¡Suscríbete al canal! 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 Somos el club Night Angels y que la máxima velocidad nos acompañe. Y regresamos en un gol. ¡Gracias! Soy la doctora Mónica García, ¿en qué le podemos ayudar? Lo que estamos haciendo es checar la salud de los párpados, pestañas y córnea del paciente. Con este aparato vamos a medir la curvatura de la córnea y con esto vamos a verificar la calidad visual que está obteniendo. He seleccionado el lente, procedemos a destaparlo para ponérselo al paciente. Vamos a proceder a poner el lente de contacto para que el paciente note la diferencia y se estabilice un poco.